El lunes 5 de enero parten las inscripciones para que aquellas o sorninas que realizan labores productivas de temporada envían a sus hijos a los dos centros para niños y niñas con cuidadores especiales temporeros que funcionarán en la Escuela Juan Ricardo Sánchez en Franque y también en la Escuela Lago Rupán con Ovejería un proyecto que es ejecutado por el municipio de Osorno hasta el día 20 de febrero y que irá en beneficio de menores de 6 a 12 años. Se trata de un programa que es posible gracias a un convenio suscrito entre la Casa Edilicia Local y el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de apoyar a muchas o sorninas que no cuentan con un espacio físico y el cuidado de un adulto responsable donde dejar a sus hijos al momento de realizar labores de temporera durante este verano en el sector frutícola, agroindustrial y también zonas turísticas y para ello las interesadas tienen una buena opción y así inscribir a sus hijos o hijas en alguno de estos dos recintos educativos desde el lunes 5 de enero a las 8.30 de la mañana existiendo un cupo de 50 menores por centro. Cabe destacar que cada uno de estos lugares funcionará de lunes a viernes en horario de 8.30 a 17 horas y de este modo los menores participan de entretenidas actividades deportivas y recreativas a cargo de monitores especialmente capacitados destacándose que también se va a entregar alimentación a estos pequeños. Dentro de las actividades que se van a realizar en estos lugares destacan vólibol, fútbol, tenis de mesa, clases de baile, talleres de teatro además de salidas al cine y paseos al aire libre todas ellas iniciativas pensadas en beneficio de estos pequeños. Gracias a este programa se apoya así el proceso de desarrollo de estos menores al tiempo que se contribuye a limitar su exposición a potenciales situaciones de riesgo si es que no tuvieran el cuidado respectivo de un adulto responsable. Por lo anterior se invita a las interesadas a aprovechar esta excelente oportunidad dispuesta por el municipio de Osorno para así enviar a sus hijos y mientras ellas trabajan como temporeras y llevan al sustento familiar a sus respectivas familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!